¡Muévete, muévete! ¡Vamos, chamarquino! Y ahora... ¡La gran banda! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién estoy chifando? ¿Se estoy bebiendo? ¡Echo! 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 ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¿Cómo dice? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Si estoy cantando? ¿Si estoy riendo? ¿Quién me va a creer? Pues que tengo pena Y ahora... Debo el corazón hecho pedazo Quiero contarlo a todo el mundo ¿Puede qué sucede? ¿Qué está pasando? La mujer que amo Quiere olvidarme Ustedes, si jugaste conmigo Oye, así mira qué feliz está ella Saltando, saltando Despeinada Con su pelo todo desordenado Con su pelo todo desordenado Con su pelo todo desordenado ¿Si estoy cantando? ¿Si estoy cantando? ¿Si estoy riendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Tengo que acercar No puedo obligarlo Que se quede aquí Le encuentro cambiando Ya no es igual Se habré enamorado De otro corazón Si quiere alejarse Tengo que acercar No puedo obligarlo Que se quede aquí Le encuentro cambiando Ya no es igual Se habré enamorado De otro corazón Llegó mi enamorada Yo los amo Me va a plazar Muévete, muévete Ahí sí hay carne, Javier ¡Hola! Ahí sí hay carne Mucho chicharrón Ahí sí pierde, compadre Ahí sí Ahí no puedo yo Me ahogo Ahí no vas a perder cinco años De la cintura a la cadera Abusadora Abusadora había sido Eso Mueve la cintura Ahora Y búscale, búscale por arriba Búscale, búscale por abajo De la cintura hasta abajo De la rodilla más arriba está Búscale, búscale por arriba Búscale, búscale por abajo De la cintura más abajo De la rodilla más arriba está Ahí está el paraíso Ahí está el colchón, Chairi, Chairi Oiga, oiga, oiga Oiga Búscale 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 Ahí está el paraíso El policía Búscale 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 ¡Qué ricasso, Fita! ¡Eso! ¡Muévete, muévete! Todo el amor Ahí Todo el amor Todo el amor Hació la jalión del hombre Mire el borracho Mire el borracho Mire el borracho Ya no puedo Porque escatina vine a tomar, porque escatina vine a bailar Pero tu padre habla mi mal, porque mi hija vino a cantar Dale un beso, dale un beso, dale un beso Porque escatina vine a cantar, porque escatina vine a bailar Pero tu padre habla mi mal, porque mi hija vino a cantar Dale un beso, dale un beso, dale un beso Cintura, cadera, la cintura Que rica cintura tienes La cintura, la cadera, la cintura, la cadera, la cintura, la cadera Se acaba, se acaba Talía Dolores Como me mira tu papá, como me mira tu mamá Como zorrito tu papá, como una leona tu mamá Como me mira tu papá, como me mira tu mamá Como zorrito tu papá, como una leona tu mamá Muévete, no seas así, y muévete, no seas así Y muévete, no seas así, y muévete, así, así Ayacucho, guacú, guacú La familia, la familia Sánchez, Sánchez Sánchez Pa'ca, pa'ya, pa'ca, 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 pa'ya, pa'ya Ahí, eso, dale, 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 dale Y ahí voy loco, y ahí va la pista Cintura, clara, muévete, dale, dale, dale Ahí, móvete, ahí, móvete Tic, 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 t Siéntate, 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 oye, 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 Te dice, saco, saco, saco largo te llama, saco, saco, saco largo te dice ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Ya la vamos, Juanita! ¡Gracias! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Gracias! ¡Se acaba la fulpe y rueda rota! Que separe, que separe, que separe, que separe Que separe, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Hasta la próxima, Iván, Iván Y va al público, al público Y va a la bendiga, no se lo vamos Y va, y va, y va, y va Eres bonita, demasiado hermosa Yo nunca te dejaré para ese tonto Eres bonita, demasiado hermosa Yo nunca te dejaré para ese tonto Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba El costamarquín y vos manos desde Cachitama Por la chacra, por la chacra De Dejar a Chacra Se acaba Ahí, ahí se baila, ahí se baila Porque no vamos Hueso nomás Por callejera, hueso no va, por bandolera Hueso no va, hasta no lo va Hueso no va, hueso no va Hueso no va, por callejera Hueso no va, por bandolera Hueso no va, hasta no lo va Hueso no va, hueso no va Se acaba, se acaba Se acaba, se acaba Se acaba, se acaba Gracias a Dios mucho La última La última vueltecita La señora Juanita Tocerillo A tu hermana le llama, a tu hermana le llama La escopeta, la escopeta, la escopeta, la escopeta Porque de ella no se escapa, porque de ella no se escapa Y un solo pájaro vivo, y un solo pájaro vivo ¡Gracias! ¡Gracias!